Es la hora, es la hora Es la hora, es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma E dançando sin parar Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Lucharemos todos juntos Ser feliz no es la temporada Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el show de sucia Nuestra luta con amor Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el show de sucia Nuestra luta con amor Es la hora, es la hora ¡Gracias!